Pese a la preocupación y a medidas de prevención realizadas por las autoridades, se continúan reportando un promedio de 60 accidentes de tránsito diarios. La policía ha impuesto más de 12.400 esquelas, principalmente por distracción al volante e irrespeto a las señales. No están atendiendo las medidas de seguridad que se dan a diario, ¿verdad? Nada parece detener los percances viales. A pesar de todas las tragedias que han ocasionado. Grandes esfuerzos que se hacen como institución de las infracciones, por ejemplo, en cuanto a las infracciones les puedo mencionar el dato, por ejemplo, de que hasta la fecha se han puesto 12.404 infracciones de tránsito. Solo el pasado fin de semana se reportaron 118 accidentes, que dejaron 11 fallecidos y 82 lesionados. Hemos tenido la cantidad de 78 accidentes de tránsito, 39 lesionados y con un saldo de 9 fallecidos. El día domingo hemos tenido la cantidad de 40 accidentes de tránsito, 33 lesionados, 2 fallecidos. En las cifras globales se cuentan 2.805 incidentes. Lesionados, tenemos una cantidad de 1.355 lesionados hasta la fecha, fallecidos 206. A esto se suman los que ocasionan los motociclistas que han dejado 55 fallecidos. Y aquí también recalcar las medidas de seguridad en cuanto a las que conducen motocicletas, de siempre llevar el casco y que sea un casco certificado. Recuerdan que disminuir estas cifras está únicamente en las manos de los conductores. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.